Bienvenidos a este canal que se llama Taro Deportivo, en el cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre el Real Madrid vs el Eibar con la Liga Española 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Real Madrid empieza el partido esperando a ver si dan resultados los frutos de las estrategias de juego que tengan preparado para este partido. Luego van a estar a la espera a ver si el equipo rival va a hacer algo como para adaptar a la expectativa de ser un contraataque para finalizar con mostrando su autoridad en el final del partido. En cambio para el Eibar va a ser un cambio de mentalidad en cuanto a lo que venía planteando antes de la cuarentena para luego dar un comienzo nuevo en este partido y para los demás encuentro que tenga el Eibar para finalizar compreniendo que le ha salido bien y mal en este partido. En esta lectura de tarot sale ganador al Real Madrid. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.